Argentina reiteró su firme disposición a que los que hagan exploraciones ilegales en las Islas Malvinas, territorio que este país reclama, afrontarán no solo consecuencias administrativas sino también penas de cárcel. Así lo afirmó en una entrevista al diario The Guardian el recién nombrado secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Daniel Filmus. En su primera entrevista con la prensa internacional desde que asumió el cargo, Filmus advirtió que las empresas involucradas en la exploración petrólea en las aguas de las Malvinas y la autorización de Buenos Aires serán descalificadas para participar en proyectos lucrativos, como el de Vaca Muerta. Nos dirigiremos a los tribunales internacionales. Hay que saber que Argentina va a defender su pretensión, dijo Filmus y añadió que quien no tenga autorización no solo enfrentará consecuencias administrativas, sino también penas de cárcel. Por otra parte, Filmus subrayó que su objetivo central es llevar a las autoridades británicas a la mesa de negociaciones. Hablando sobre las negociaciones previas a la guerra de 1982, cuando ambas naciones discutían una posible soberanía compartida de las islas, el secretario dijo que esas conversaciones implicaban el reconocimiento de la existencia de la controversia y que la manera de resolverlo era que ambas partes se sentaran a hablar como adultos. Lo que pedimos es dar una oportunidad al diálogo, afirmó. No concebimos que en pleno siglo XXI haya una nación que, por tener mayor presencia militar, pueda apropiarse de una parte del territorio de nuestro país. El nuestro es un país incompleto hasta que pueda recuperar el territorio de las Malvinas, eso es un tema central, enfatizó. En diciembre pasado el gobierno de Cristina Fernández creó la Secretaría de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas. Este nuevo departamento tiene como objetivo desarrollar estrategias de política exterior para la recuperación de las Malvinas, situadas en el Océano Atlántico Sur y que están en manos británicas desde 1833. Además, la Secretaría coordinará con la Cancillería los planes de acción pertinentes en el ámbito de las relaciones multilaterales con otros países.